Muy buenas tardes, apreciados estudiantes del Colegio Cooperativo Confenanco. Es un gusto volver a estar con ustedes. Seguimos con el deporte de voleibol. Ustedes recuerden, la pelota, les sirve esta o esta de caucho, o en una clase anterior, una niña lo hizo con un globo, también se puede. Entonces chicos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer los ejercicios de calentamiento, ¿sí? Recuerden tener una toalla para secarse la sudor y su botellita de agua para hidratarse. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con calentamiento, respiración. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Entonces vamos a iniciar con un trote en el puesto. Eso, muy bien. Respiro, uno, dos. Uno, dos. Vamos a calentar como si estuviéramos haciendo golpes de antebrazo. Nos ponemos en esta posición. Eso, muy bien. Eso. Listo, respiro. Uno, dos. Uno, dos. Siguiente ejercicio de calentamiento. Entonces hacemos esto. Eso. Hacemos un trote ahí, hacia adelante. Y lo hacemos rápido. Y movemos los brazos. Respiro profundo. Uno. Nos dejamos el sudor. Eso, muy bien. Vamos a hacer como si estuéramos haciendo golpederos. Eso. Listo. Listo. Respiro. Uno. Respiro. Movemos. Pierna. Otro. Eso. Respiro. Uno. Dos. Vamos a hacer salto del payaso. Veinte. Veinte. Respiro. Respiro. Uno. Dos. Listo. Tomamos la pelota. Puede ser también un globo. Como les he dicho en clase, un globo. Una pelota. Una pelota de caucho. Listo. Vamos a tomar un poco de agua. Descansamos. Nos hidratamos. Vamos a hacer un repaso de los ejercicios de la clase pasada para que vayan teniendo más técnica. Eso. Eso. Empezamos. Esto es con el propósito de ir repasando los ejercicios. Eso. Vamos a ir haciendo este ejercicio. Eso. Eso. Respiro. Uno. Vamos a hacerlo acostado. Uno. este es un repaso y hacemos esto alzamos pierna y hacemos esto bajamos uno dos uno dos seguimos eso muy bien ok eso muy bien paro despido profundo uno dos uno dos listo vamos a hacer esto vamos a hacer esto ¿verdad? hacemos con una mano eso respiro uno dos uno dos vamos a hacer esto con la palma de las manos golpe a pecho eso vamos a hacerlo con esta pelota que no suena tanto vamos a hacer esto vamos a hacer esto muy bien hacemos esto vamos a hacer esto listo uno ¡suscríbete! 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 Listo, respiro, uno, dos, uno, dos, vamos a hacer el rebote al piso, ya hago esto, eso, 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 eso. Eso, a la izquierda, eso, vamos a no dejarla caer, eso, eso, uy, se me cayó, respiro profundo, uno, dos, uno, dos, eso, muy bien, listo, y vamos a terminar con unos ejercicios como si estiéramos sacando, pero vamos a usar la palma de la mano, con la izquierda lo tomamos, y con la palma de la mano, con la palma de la mano, con la palma de la mano, eso, izquierda arriba, eso, izquierda arriba, y el golpe se va con la derecha, eso, eso, arriba, vamos a arrodillado, con la palma, eso, a medida que practicamos, perfeccionamos la técnica, listo, chicos, vamos con los ejercicios de estiramiento, listo, cabeza, presa, eso, muy bien, al otro lado, atrás, adelante, eso, estiramos dedos, cruzamos, cruzamos piernas, y, miramos, vamos al otro lado, eso, muy bien, derecho, izquierda, eso, muy bien, chicos, eso, piernas, derecha, vamos con la izquierda, 10 segundos por ejercicio, muy bien, estiramos, listo, chicos, espero que estén bien en casa, un saludo, y, hacer los ejercicios a conciencia, un abrazo, saludos a la familia.